Ojo, asusten los grupos y recuperan el cambio. Miran al solista donde tocan esa parte. Es el visualmente, muy bonito, muy bonito. Y muy difícil, hermano. Cuando toque la punta, esa punta. No en la mitad, cuando toque la otra parte, esa punta. Así. O cuando toque la otra parte, aquí. No aquí. Así. En lo mismo. En la misma parte del otro. En la misma parte del otro. Si el otro, al conceptivo, el artístico. Si el otro tiene que tomar. En la otra parte. Y ahí, la presencia del visual, se ha de mucho más que el sistema. En la otra parte. Mucho de ellos, no estamos en la otra parte. Si ustedes tocan algunas cosas que no hacen, en la que van a dar la cuenta. ¿Sí? En la gente, en la parte. Siempre, si no, no, no le van a dar la cuenta. Y dice, ¿Cómo te voy a llevar? Ah, ya está. Es que no hay. Como dijiste ahora. Entonces, hacerlo con una tarna presente. Bien, bueno. Hacerlo con seguridad. Sin miedo. Es que me he preparado. Sin miedo. Y porque es porque. Ya que sube el tiempo. Y no hacer, de no sirve, el diablo a poco. Con cliché. Hacerlo, sube. El sistema digital. Cero es cero. Uno es uno. Hay una diferencia infinita entre el 0 y el 1. Entonces, estos son los que en un tiempo de anatómico de mayo, no había terminado que estarse a la vida. No había ningún problema. Entonces, como la gente estaba llegando a la vida, haciéndolo previsto en las 11 de sus pobres y diarios. Es como, es decir, los sujetos especiales actuales, los sujetos especiales de la evolución de la evolución de la evolución es por este tema. Gracias.